Learn Spanish with short stories. El Parque Nacional. Juan y su familia van al Parque Nacional. Caminan por los senderos, ven los animales, y admiran la belleza de la naturaleza. También llevan un picnic para disfrutar al aire libre. También llevan un picnic para disfrutar al aire libre. Juan. Familia. Parque Nacional. Caminan. Senderos. Ven. Animales. Admiran. Admiran. Juan y su familia van al Parque Nacional. Caminan por los senderos, ven los animales, y admiran la belleza de la naturaleza. También llevan un picnic para disfrutar al aire libre. Gracias por ver el video. Si estás disfrutando y disfrutando este video, no olvides darle un like y dale al botón de suscríbete para más lecciones divertidas como esta.